Hola, ¿qué tal? Vamos a ver los postulados 2 y 3 de la mecánica cuántica. Bien, el segundo postulado de la mecánica cuántica dicen que los observables son representados por operadores. Los observables son matrices, operadores, pero que son hermíticos. El postulado 3 dice que los posibles resultados de una medida son los autovalores de dichos observables. Por ejemplo, en el caso del spin, el spin en el eje X, los dos autovalores son los dos posibles resultados de la medida. Los autovectores de los correspondientes a los autovalores forman una base ortonormal. Bien, vamos a ver un ejemplo con el Stern-Kerlach. Bien, aquí tenemos un Stern-Kerlach donde tenemos unas de partículas y un campo magnético en esta dirección. Bien, pues tomando como dirección el eje Z, tenemos dos estados posibles, el estado de spin más y el estado de spin menos, que corresponden a estos dos momentos magnéticos para el spin. El observable, que es hermítico, en el eje Z tiene dos autovalores que corresponden a lo que se puede medir. Bien, la cuestión, ¿qué pasa si la dirección del campo magnético la cambiamos? Bien, la cuestión, ¿qué pasa si la dirección del campo magnético la cambiamos? Bien, ahora ponemos, hemos hecho un cambio de 90 grados para el campo magnético y observamos este efecto de aquí. Hemos mantenido la base en el eje Z y la medida del spin en el eje X manteniendo la base en el eje Z corresponde a este observable, que es la matriz de Pauli correspondiente al eje X. Esta matriz es hermítica y tiene estos dos observables, que es lo que podemos medir. Entonces, la cuestión es, ¿qué pasaría si hacemos un cambio de base a lo largo del eje X? Bien, vamos a verlo ahora. Bien, vamos a ver si tenemos el campo magnético en el largo del eje Z y la base en el eje Z. Vamos a tener este observable y estas dos medidas. Si el campo lo mantenemos en el eje X y este observable, vamos a tener estos dos posibles autovalores. Pero bien, si la base la ponemos ahora en el eje X, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el mismo resultado y el mismo resultado, pero la forma del observable en el eje X va a coincidir con el observable en el eje Z y la forma del X va a conseguir por aquí. ¿Por qué? Porque la base la hemos cambiado de esta dirección a esta dirección de aquí. La base la hemos cambiado de esta dirección de aquí.